Hola, 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 bendiciones. Les saluda la pastora Diana Pittman. Vamos por el día 18 del desafío del amor. Se me miran un poquito, este, pues sin cejas, sin maquillaje, ¿verdad? Hay que dejar descansar un día a la semana nuestra carita de make-up, ¿verdad? Yo me maquillo toda la semana, entonces, este, sí, trato de un día a la semana, pues no maquillarme, no ponerme nada en la cara, para dejar respirar, ¿verdad? Dejar respirar el cutis. Vamos por el día 18, vamos por el día 18, espérenme un poquito, alguien, dije, ay, ojalá que nadie me marque, esperen, ok. Vamos por el día 18 del desafío del amor, aquí estamos. El amor procura comprender, wow, qué bonitos temas, ¿no? Qué bonitos temas, recuerden que hay que llevar apuntes, hay que llevar apuntados sus desafíos, hagan las cosas. Si no hacemos cosas diferentes, no vamos a obtener resultados diferentes. Si realmente queremos que nuestro matrimonio sea restaurado y sea cambiado por el poder maravilloso de Dios, tenemos que provocarlo, tenemos que hacer las cosas diferentes. Día 18, el amor procura comprender, Proverbios 3, 13. Bienaventurado el hombre que haya sabiduría y el hombre que adquiere entendimiento. Nos gusta descubrir todo lo que podemos sobre las cosas que nos importan de verdad. Si se trata de nuestro equipo de fútbol preferido, leemos todos los artículos que nos ayuden a mantenernos al día con su progreso. Si se trata de cocina, vamos a los canales o sitios web que revelan las mejores técnicas de usar a la parrilla o recetas de postres. Si un tema nos resulta atractivo, prestamos atención cada vez que surge. En realidad, suele transformarse en un área de estudio personal. Por supuesto, está bien tener distintos intereses y aprender sobre ciertas áreas de preferencia. Sin embargo, es aquí donde el amor preguntaría lo siguiente. ¿Cuánto sabes de tu cónyuge? Piensa en la época en que eran novios. ¿Acaso no estudiabas el objeto del amor? Cuando un hombre intenta ganar el corazón de una mujer, la estudia, descubre lo que le gusta, lo que no le gusta, sus hábitos y sus pasatiempos. Pero una vez que gana su corazón y se casa, suele dejar de descubrir cosas sobre ella. El misterio y el desafío de conocerla parecen menos intrigantes y sus intereses comienzan a desviarse hacia otras áreas. A menudo también es cierto en el caso de las mujeres, quienes a principio admiran y respetan al hombre con el cual quieren estar. Luego del matrimonio, estos sentimientos comienzan a desvanecerse a medida que la realidad revela que su príncipe es un hombre con imperfecciones y con defectos. Sin embargo, tu cónyuge todavía tiene misterios escondidos por descubrir. Comprender esto los ayudará a unirse más. Incluso puede favorecerte a los ojos de tu esposo o de tu esposa. El buen entendimiento produce favor. Proverbios 13.15 Considera el siguiente punto de vista si todo lo que estudiaste de tu cónyuge antes de casarte fuera equivalente a un diploma de la escuela secundaria. Debería seguir aprendiendo sobre su persona hasta obtener un título universitario, una maestría y por último un doctorado. Imagínalo como un viaje que dura toda la vida, el cual te acerca cada vez más a tu esposo o a tu esposa. Fíjate, ¿verdad? Qué curioso en el noviazgo, cómo nos interesamos, qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, qué es lo que quiere, cuál es su equipo favorito, qué color es su favorito. Y nos interesa todo eso porque el amor nos impulsa a estar interesadas en eso acerca de nuestros esposos, ya los varones en eso acerca de sus esposas. Entonces imagínense si seguimos haciendo eso durante el matrimonio, cómo podríamos complacer, ¿verdad? Mejor a nuestra pareja, qué postre se le antojaría comer hoy. O sea, ir innovando, ¿no? Ir innovando. ¿Sabes cuáles son las mayores esperanzas y sueños de tu pareja? ¿Comprendes bien cómo prefiere dar y recibir amor? ¿Conoces sus mayores temores y por qué lucha con ellos? Uno de los problemas que te impide tener una buena relación con tu cónyuge es que sencillamente no lo comprendes. Es probable que reaccione en forma muy distinta a ti frente a ciertas situaciones y no comprendas por qué. Estas diferencias, aún las relativamente insignificantes, pueden causar muchas peleas y conflictos en tu matrimonio. Esto se debe a que, como dice la Biblia, tendemos a maldecir lo que no entendemos. O sea, tenemos que ir a ese punto de comprender a nuestros esposos o varones de comprender a sus esposas, conociéndolos y viendo sus gustos y todo lo demás, sus secretos, como lo hablábamos en el capítulo anterior, ¿verdad? Aún aquellas cosas que pueden parecer insignificantes, pero que para tu pareja son significativas. Los gustos, las preferencias de tu cónyuge tienen sus razones. Cada matiz de su carácter tiene como trasfondo una historia. Cada elemento que conforma su identidad y su manera de pensar se expresan en una serie de pausas, las cuales solo suelen tener sentido para la persona que la sostiene, pero vale la pena tomarse el tiempo para estudiar por qué es de esa manera. Si extrañas el nivel de intimidad que tenías con tu cónyuge, una buena manera de volver a ganar su corazón es comprometiéndote a conocerlo, a estudiarlo una vez más. Además, léelo como un libro que intentas comprender. Considéralo un cofre que debe de ser destrabado para hallar el tesoro. Empieza a comprenderlo, empieza a indagar, empieza a preguntar. Haz preguntas, la Biblia dice, el oído del sabio busca el conocimiento, Proverbios 18, 15. El amor toma la iniciativa de comenzar las conversaciones. Tu cónyuge necesita saber que tu deseo de comprenderlo es auténtico. Solamente así podrás lograr que se abra. Ahora, escucha, el necio no se deleita en la prudencia, sino solo en revelar su corazón, Proverbios 18, 2. El objetivo de comprender a tu cónyuge es escucharlo, no solo decirle lo que piensas. Aún así no es demasiado conversador. El amor te llama a sacar las aguas profundas que viven en él, Proverbios 25. Escúchalo, hazle preguntas, indaga, haz conversación. Pídele discernimiento a Dios porque el Señor da sabiduría de su boca. Viene el conocimiento y la inteligencia, Proverbios 2, 6. Las diferencias entre los sexos, los trasfondos familiares y las distintas experiencias de la vida pueden limitar tu capacidad para conocer el corazón y las motivaciones de tu cónyuge. Sin embargo, Dios da sabiduría, puede mostrarte lo que necesitas para amar mejor a tu esposo o a tu esposa. Pídele al Señor que te ayude. Con sabiduría se edifica una casa y con prudencia se afianza. Con conocimiento se llenan las cámaras de todo bien, preciado y deseable. Proverbios 24, 3, 4. Hay una profunda belleza y significado dentro de tu cónyuge que te sorprenderán a medida que vayas descubriendo todo. Entra en el misterio con esperanza y entusiasmo. Desea conocer a esta persona aún mejor de lo que ya la conoces. Transformala en tu campo de estudio elegido y llenarás tu hogar de las riquezas que sólo el amor puede generar. Ser comprensivos, abrir tu corazón, escucharlo, preguntar, conocer otra vez sus sueños, sus metas, adherirte a esos sueños y metas, ayudarlo a alcanzarlas. O sea, es bonito que como pareja estemos amalgamados completamente y sobre todo que nos podamos comprender, que podamos platicar algo con libertad y que nos podamos entender y ayudar. El desafío de hoy, prepara una cena especial en tu casa, sólo para ustedes dos. Puede ser tan especial como quieras. Dedica este tiempo a conocer mejor a tu cónyuge, quizás en áreas de las cuales no han hablado casi nunca. Decide que sea una noche agradable para los dos. Es un desafío preparar una cena romántica en la cual tú decidas hablar, preguntar, indagar, amar, comprender, escuchar, guardar los anhelos de tu esposo o de tu esposa, ¿verdad? Prepara esta cena. Haz este desafío. Créeme que la vas a pasar bien. ¿Qué descubriste de tu cónyuge que no sabías? ¿Cómo podrías continuar este proceso de descubrimiento en otra ocasión o de otras maneras? ¿Qué momentos hicieron que esta noche fuera memorable? ¡Guau! ¡Qué bonito! Pues ya se empezó a poner romántica la cosa, ¿verdad? Día 18. El amor procura comprender. El desafío, tener una cena romántica con tu pareja en la cual puedas preguntar, indagar, platicar. Y por supuesto, lo volvemos a decir, el amor procura comprender. Comprender a tu pareja, que sean confidentes, que sean buenos amigos, que se puedan platicar sus intimidades, sus secretos, sus anhelos, sus sueños, sus metas, y que la puedan pasar muy, pero muy bien. Espero que hagan el desafío, que le sigan echando muchas ganas y que sigan aplicando la palabra de Dios a su matrimonio. Esto fue el desafío del amor con la pastora Diana Pittman. Son 40 días para transformar tu matrimonio. Hoy es el día 18. El amor sabe comprender. Si quieres mirar los otros videos, pues nada más vete a mi Facebook o a mi canal de YouTube y ahí los vas a encontrar en Pastora Diana Pittman, YouTube Diana Pittman. Ahí los miramos, ¿ok? Bendiciones. Bye, bye.